¡Hola! ¿Qué tal? ¡Muy buenos días! ¿Cómo amanecieron? Tercera campana. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el tema de las vacunas. Acuérdate que ya vimos anteriormente el tema, pues ahora vamos a reforzarlo un poquito más. ¿Qué te parece? Bueno, estamos en la materia de formación cívica y ética. El día de hoy, pues es viernes, no tenemos tarea, vamos a descansar un poquito, ¿verdad? A disfrutar en familia y sobre todo convivir. Muy bien, entonces vamos a continuar. El tema del día de hoy se titula un grano de arena para la salud de todos. Se llama las vacunas. Bueno, las vacunas son parte del cuidado que debemos tener todos, ¿sí? ¿Para qué? Para proteger nuestra salud. Vacunarte es la manera más importante de poder cuidar tu salud. Bueno, entonces desde pequeñito, mamá, papá, te llevaron, ¿verdad? A vacunarte, a ponerte tus primeras vacunas. Muy bien, es importante que nosotros sigamos cuidándonos y por ahí puedas ver, revisar tu cartilla de vacunación, recordarle a mami, ¿qué vacuna me toca, mami? ¿Qué vacuna es la próxima que me tienen que poner? Porque quiero que me la pongan, porque necesito cuidar mi salud. Así que seamos responsables desde pequeñitos. Un piquetito, pues no duele, se pasa. Pero si no nos vacunamos, podemos recibir, ¿verdad?, alguna enfermedad, que es lo que no queremos. Así que vamos a la obra y vamos a poner mucha atención. Vamos a leer a qué nos referimos. ¿A qué enfermedades nos referimos cuando no nos vacunamos? Y cuando no te vacunas, las enfermedades vienen. Entonces hay que prevenir y para eso la vacuna es lo principal. Una de ellas, hepatitis, tuberculosis, toserina, meningitis. Son enfermedades que pueden afectarte y en todo tu cuerpo. Así que estas son algunas de las enfermedades que se previenen vacunándonos. Así que pétanos, influenza, poliomelitis, varicela, rubiola y bifteria. Repítelas conmigo. Hepatitis, tuberculosis, tosferina, meningitis, tétanos, influenza, poliomelitis, varicela, rubiola y bifteria. Muy bien. Esas son algunas de muchas enfermedades que podemos prevenir vacunándonos. Así que te recomiendo que por ahí vayas a buscar tu cartilla y le recuerdes a mami que tienes que vacunarte. Muy bien. En México, las campañas de vacunación son permanentes. ¿Qué quiere decir? Que siempre están de por vidrio. Siempre habrá vacunas y las vacunas son gratuitas para todo nuestro país. Así que debemos de acudir a esos centros de salud a que nos las apliquen. Cuando surge una nueva enfermedad infecciosa y no hay vacunas, eso suele pasar, ¿verdad? Pero no nos desesperemos. Hay que buscar dónde encontramos esa vacuna. Y sí la encontramos. Así que no hay que desesperarnos. Se ve afectada la salud cuando no encontramos esa vacuna. Y de los habitantes y las comunidades también se afectan. Y pueden causar epidemias. Epidemias letales. Muy fuertes, muy graves. Los científicos, pues son los que se encargan, ¿verdad? De investigar para encontrar una vacuna contra esa enfermedad. Así que, dice aquí, los científicos que tienen que investigar para encontrar una vacuna que prevenga la enfermedad y pueda ser aplicada de manera segura a niños y niñas. Entonces, ¿qué significa pandemia y epidemia? Son palabras, ahora sí que, pues un poquito parecidas, ¿verdad? La palabra pandemia proviene del griego pandemos, que significa perteneciente a todas las personas. Y pan, todos. Demos personas. Esa es la etimología, ¿verdad? Y epidemia es una enfermedad que se extiende durante un tiempo determinado, ¿verdad? La epidemia, cuando surge una enfermedad y todo sale el brote de esa enfermedad. Así que, vamos a cuidarnos. No nos pongamos tristes porque ya tenemos, gracias a Dios, ya tenemos esa vacuna que próximamente está llegando a nuestro país para el COVID-19. Así que, no nos vamos a desesperar y vamos a tratar siempre de estar muy contentos, ¿verdad? Y felices porque estamos en casita, cuidándonos, previniendo esas enfermedades, cuidándonos, que nos alimentemos, protegiendo a los pequeñitos y los adultos, con los adultos y niños, con los abuelitos y todos, porque no podemos ir a visitar abuelitos. No podemos salir a otra ciudad a visitar o irnos de vacaciones o irnos así a pasear. Pues no, no podemos, pero pronto llegará. Así que, vamos a estar contentos y muy felices. Que pasen un hermoso fin de semana en unión con su familia, cuidándose. Les mando un cariñoso abrazo y un beso.